Sí, hay un informe que en su momento se había realizado, ya estamos hablando de noviembre y diciembre del año 2018, ese aumento que se había determinado en la reunión del SITU y que había absorbido los informes de los especialistas en costos de las cuatro áreas distintas, que eran los que habían determinado, que debido al aumento del costo el boleto tenía que aumentar. En su momento se había hablado de 24,85 pesos, que era lo que se había determinado. Luego el Ejecutivo Municipal, el Intendente, había efectuado la elevación al Consejo Deliberante para su tratamiento de 22,80 y comprendía también un subsidio de 2,80, o sea que la tarifa plana iba a pasar a los 20 pesos. Eso se está tratando, hay términos que por ordenanza debían ser respetados, que si a los 20 días el Honorable Consejo Deliberante no lo determinaba en sucesiones, el Ejecutivo se encuentra en condiciones de librar el decreto y fijar el aumento y bueno, seguramente eso es lo que se tornaría como factible, pero creo que hay una decisión de esperar a que se resuelva en el Honorable Consejo Deliberante. ¿Las empresas siguen presionando para que este aumento se haga efectivo? Las empresas siguen solicitando la adecuación de tarifa o el aumento de los subsidios que fueron eliminados por Nación a los fines de absorber los costos de mantenimiento del servicio. Ellos siguen manifestando que la adecuación que ellos tienen no les permite brindar el servicio acorde a lo que en su momento estaba fijado en el pliego de base y condición y solicitan o el aumento de tarifa o la realización de las gestiones necesarias para que sea subsidiado el transporte. Si este aumento se hace efectivo, ¿las empresas se han comprometido a mejorar el servicio también? Nosotros le vamos a exigir, como lo estamos realizando por medio de inspecciones, notificaciones y sanciones, el cumplimiento del servicio acorde a las condiciones que fueron en su momento acordadas y de las cuales la empresa de transporte al firmar, como les decía, el pliego de base y condición y después la parte contractual se comprometieron a realizarlo.